bueno mi gente guapa pues lo acabáis de ver exacto hemos hecho una vela totalmente casera de acuerdo quedaros en el vídeo porque hoy os quiero comentar que tenemos dos partes del vídeo vamos a hacer un aceite esencial que el aceite esencial lo podemos hacer de plantas o perdón flores que tenemos en nuestro jardín o silvestres de acuerdo a continuación vamos a confeccionar lo que son las velas vale con el aceite esencial que vamos a sacar lo vamos a aromatizar y vamos a conseguir unas velas por muy poquito dinero lo vamos a ahorrar un dinero bastante bueno y el sabor que tiene el hacerlo nosotros eso sí que no tiene ningún tipo de precio así que nada es el momento soy césar esto chocolate 13 y como siempre al lío aquí tengo un hilo que plantó mi abuelo hace ya bastantes años las cosas como son yo mido alrededor de un 80 yo pongo la mano y la verdad que es es espectacular es una planta preciosa en su esplendor más o menos y nada como os comenté las liras duran aproximadamente unos 15 días no más a partir del día 7 el día 8 empiezan a marchitarse de acuerdo así que todavía vamos a intentar las que estén más buenas las que estén más enteras vamos a sacar un aceite esencial un aceite aromático de acuerdo para confeccionar velas para confeccionar jabones es decir todavía vamos a seguir sacándole más utilidad a esta preciosidad de acuerdo así que nada sin más dilación vamos al lío porque creo que más pues nada vamos a continuar tengo muchísimas vamos a coger las que estén mejor y vamos a empezar a confeccionarlo de acuerdo así que nada vamos al lío vale mi gente guapa pues ya estáis viendo que aquí tengo la recolección he cortado unas poquillas y nada el siguiente proceso es bastante sencillo de acuerdo hay que ir degradando quitando lo que son las flores vale a mí me gusta hacerlo así hay gente que la mete entero bueno como queráis integrando ir echándolo yo estoy utilizando este tipo de botes de frascos que tenemos todos en casa seguramente va a quedar un aceite sensacional bueno pues como ya estáis viendo tengo el bote totalmente relleno de lo que son las hojas de del hilo de acuerdo así que nada lo único que nos queda es como ya os he comentado aceite el que vosotros queráis el que la utilidad que vosotros queráis darle y en este caso ya os he dicho aceite de girasol vale así que nada lo único que hay que hacer es rellenarlo vale hasta arriba y que empieza a comenzar lo que es la maceración vale pues nada yo creo que si podéis hacerlo menos de acuerdo porque va a quedar mejor echar menos flores y si tienes que otro recipiente otro bote de estos por hacer otro de acuerdo creo que lo lleno muchísimo pero bueno lo importante es que esté todo el aceite que se esté impregnando con lo que es la flor vale si lo hubiéramos hecho un poquito aquí pues quedaría seguramente algo mejor de acuerdo pero bueno yo ya no voy a quitarlo porque ya lo tengo hecho pero bueno vamos a dejarlo así lo tenemos ya hecho y lo vamos a tapar vale vamos a continuar porque quiero explicaros porque hay diferentes formas de diferentes métodos de empezar la maceración de acuerdo se puede hacer una maceración en frío una maceración en caliente se puede hacer un baño maría es evidente que si se hace en frío hay que dejarlo bastante más tiempo vale hasta de 30 a 40 días cuanto más tiempo es evidente que más las sustancias se va a impregnar con lo que es el aceite de acuerdo así que nada yo voy a utilizar la técnica del baño maría porque al meterle lo que es el calor lo que es lumbre evidentemente va a empezar la maceración antes y vamos a poder utilizar el aceite este bastante antes de acuerdo así que nada vamos a continuar y vamos a hacer el baño el baño maría de acuerdo ahora voy a mostrar también que lo voy a hacer en este bote un poquito más grande voy a hacer romero y tomillo vale pasa el lío continuo a mi gente guapa aquí tenéis el otro ejemplo de acuerdo mira fijaron la diferencia entre el romero y el tomillo aquí en españa tenemos un montón de variedades de tomillo pero descuenta ahora mismo el el olor que tengo aquí en la habitación es tanto del romero del tobillo como de las lilas vale ya tengo ahora mismo aquí un olor que la verdad que es brutal y nada vamos a hacer el siguiente ejemplo vamos a meter ahora en este de aquí vamos a meter tomillo y romero vale el mismo ejemplo este bote es algo más grande vale los botes estos os quiero decir que los esterilizado vale con un poquito de alcohol lo he impregnado por dentro lo he secado para no tener problemas vale tomillo vamos a meter al romero vale podemos hacer muchísimo y ahora pues el mismo procedimiento que antes con el aceite bueno gente guapa pues como estaba comentando anteriormente de acuerdo hay varios tipos de maceración frío en caliente yo voy a utilizar como ya estáis viendo los que me conocéis esta chimera ya lo habéis visto bastantes veces voy a hacer un baño maría baño maría es muy sencillo muchos lo sabéis habrá gente que no como siempre os comento y simplemente es echar agua vale vamos a echar agua aquí en este pero no en este caldero lo vamos a llenar de agua vale más o menos la mitad aproximadamente un poquito más y nada solamente es introducirlo al fuego vamos a colocar los dos botes dentro del agua es sencillo para colocarlo dentro colocamos los botes y yo me gusta hacerlo aproximadamente unos 20 25 minutos vale y ya estaría más o menos preparado así que vamos vamos al lío vale ahí lo tenemos y ahora ponemos los dos botes aquí tenemos uno y aquí tenemos otro que no entra muy bien mira mi gente guapa este es el resultado al final que hemos sacado de estar 40 minutos aproximadamente al baño maría vale entonces ahora es el momento de colarlo he comprado un colador de tela vale quizás para estas cosas sea lo más idóneo así que nada os puede valer cualquier otro de acuerdo pero este es el momento de colarlo y es lo que vamos a hacer parece que tengo ayudante lo veis ahí veis como lo está filtrando como está saliendo lo que es el aceite ya impregnado también podemos presionar un poquito para sacar todo lo que es el resto fijaros el aceite que hemos conseguido vale un poquito más de flores vale entonces ahora es el momento de meter las flores y lo vamos a conservar a la sombra durante 15 días y vamos a hacer así digamos que los dos métodos en caliente la primera vez en caliente y ahora vamos a conservar en frío y lo vamos a potenciar muchísimo más de acuerdo así que nada esto no tiene nada más y veremos a ver el resultado ya lo próximo que veamos será la elaboración de las velas y poner lo que es la esencia de lo que acabamos de hacer de este aceite de acuerdo así que nada esperarme 15 días y volvemos con toda la artillería de acuerdo continuamos en el lío mi gente guapa mi gente guapa pues este es el resultado de los aceites esenciales que hemos conseguido de acuerdo esto los aceites esenciales los hice el día 2 de mayo si no me equivoco hoy estamos a 19 pues han pasado 17 días la verdad que más o menos lo que os comenté si le dais más tiempo evidentemente va a coger mucha más sustancia quiero que veáis cómo quedó este es el de las lilas el aceite que quedó de las lilas y si os dais cuenta el color que ha tomado el del romero y el tomillo de acuerdo así que ya tenemos los aceites preparados aquí tenemos las velas vale de nuevo volvemos a reciclar cachos de velas que no se terminan de fundir o que se quedan pequeñas y demás pues vamos a aprovecharlo de estas que tenemos aquí en el medio vamos a sacar lo que son las las mechas que también la vamos a utilizar aunque también os puedo decir que podéis comprar cera de soja por ejemplo la podéis fundir vosotros comprar las mechas o pavilos de acuerdo y también se puede confeccionar así pero como tengo estos restos vamos a aprovechar absolutamente todo vamos a fundirlo vamos a conservar las mechas y vamos a integrar los aceites esenciales de acuerdo continuamos vale pues fuego medio y lo único que hacer ya es introduciendo lo que son las velas y que se vayan fundiendo poquito a poquito utilizamos todos los restos y nada poquito a poquito que se vayan fundiendo vale ya lo tengo casi casi deshecho todo me queda un poquillo es el momento de sacar lo que son las mechas de acuerdo ahí las tenemos las mechas mirad veis yo no me quemo de momento las sacamos las dejamos lo más rectas posibles para que se queden luego firmes en la vela para utilizarlas luego después vamos a sacarlas todas vale como os habéis podido comprobar en ningún momento la cera ha cocido ni ha hervido ni nada de nada tiene que ser muy suave a fuego muy suave muy lento que se vaya fundiendo poquito a poquito no queremos que se cueza ni que salga absolutamente ni humo ni nada de nada así que ya lo tengo fundido y lo que he hecho ha sido apagarlo vale y ahora con la ayuda del termómetro de nuevo cuando esté alrededor de unos 40 grados aproximadamente es cuando el momento perfecto ahí habría que bajar un poquito estaba bastante alto el momento que estemos alrededor de los 40 o 50 grados es cuando vamos a integrar vale lo que son los aceites yo le voy a echar absolutamente todo porque si ahora mismo compramos esencia la esencia está hecha digamos que en un laboratorio tiene más concentración de olor y evidentemente pues va a oler más esto como es totalmente casero yo lo voy a hacer entero se lo voy a echar entero y vamos a ganar bastante más líquido para la cera para hacer más velas y aparte de esto va a tomar también un poquillo de color vale vamos a meter el aceite esencial fijaros qué color tiene el aceite esencial de lo que son las lilas y el de lo que son el romero y el tomillo mira aparte del color que tiene vale le podemos potenciar a otros mucho más el color aquí por ejemplo tengo un poquito de canela vale podemos comprar colorantes alimenticios para dar el color a nuestra vela del color que queramos yo le voy a sacar lo más lo más natural posible ya una vez que tengo esto fundido con los aceites esenciales le voy a le voy a agregar un poquito de canela vale en polvo para que coja color y seguramente color también vale los polvereamos yo la verdad que muy técnico no voy a ser vale porque esto es casero es simplemente como yo lo vaya viendo de acuerdo esto es ir probando que es lo que os aconsejo que probéis que investigueis hasta que consigáis lo que realmente vais buscando esto ya lo estáis viendo que es a vuestro gusto y es como realmente podemos sacar cosas de acuerdo así que nada esto hay que dejarlo ahora y el siguiente proceso va a ser echarlo en los botes y que la vela se solidifique para luego lo que es adornarla pues ahora es el momento de poner lo que son las mechas si os dais cuenta con un palillo con las mechas que hemos conservado pues lo intentamos dejar lo más recto posible así que nada he pedido ayuda porque esto es para manos más finas así que nada vamos a ver si lo vemos como lo hacemos nada cogeríamos lo que son las mechas y lo intentamos poner lo que es en el centro vale le damos una vueltecita lo que es en el palillo y a continuación lo ponemos en el centro de la vela del vaso del recipiente y quedaría más o menos en el centro aquí si os dais cuenta hemos puesto también un poquito de cera abajo que también es un buen sistema ya se queda fijo hay más o menos quedaría en el medio de acuerdo así que nada ahora es el momento de poner la cera ahora es el momento de echarlo ya se ha temperado lo que es la cera y procedemos a echarlo esto ya pues como queráis si queréis colarlo o no queréis colarlo con un embudo lo podemos hacer también así fijaros que velas que vamos a sacar vale mi gente guapa pues ya lo estáis viendo acabo de terminar el proceso y si os estáis dando cuenta la diferencia de tonalidad de acuerdo es porque ya está empezando a quedarse más duro de acuerdo fijaros que esta es la última que hemos echado y el color que tiene que es un color totalmente distinto que al final imagino que se equiparán todas pues nada vamos a dejarlo solidificar que se ponga duro y mañana acompañarme porque vamos a ir al campo y lo vamos a adornar con flores silvestres así que va a quedar perfecto y precioso así que nada continuamos y acompañarme que nos vamos al campo bueno pues nada pues lo único que me queda ya es despedirme de todos vosotros de acuerdo me quedo por aquí con estas maravillas hemos visto como hacemos aceites esenciales totalmente caseros que es muy fácil hemos visto como hacemos las velas utilizando de nuevo restos que teníamos por ahí reutilizando digamos que reciclando hemos venido al campo las hemos decorado y ya lo único que me queda es pues nada despedirme de todos vosotros un beso y un abrazo muy fuerte absolutamente para todos y nada pues a disfrutar de ellas estoy aquí en la calle en el campo y para que veáis que funcionan perfectamente nuestras velas de acuerdo así que nada ya solamente me queda pues eso disfrutar de ellas de su olor y del sabor que tiene el haberlo hecho nosotros funcionan perfectamente así que nada espero que os haya gustado el vídeo que lo compartáis con los amigos con la familia de acuerdo y si lo hacéis os leo en comentarios un beso y un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos como siempre aquí en chocolate 13 ya sabéis al lío han quedado fenomenal